Vamos a realizar lo que es la programación de los radios TX-PRO Nos acaban de llegar unos cables exclusivos para la configuración de dichos radios Y tenemos este que vamos a utilizar Junto con este terminal Y junto con este de acá Mostramos, vamos a proceder, a abrirlo Y podemos observar Esto viene en conjunto Una vez que tengamos este adaptador Lo conectamos aquí Procedemos a conectar el otro adaptador Y listo Aquí podemos ver que tiene dos salidas Estas dos salidas van a lo que es nuestro radio Vamos a proceder a conectar lo que es nuestro radio Aquí tenemos dos terminales El más pequeño va en el primer terminal Y el segundo va aquí El más grande Una vez conectado Procedemos a conectar nuestro terminal USB A nuestro CPU Una vez conectado nuestro equipo A nuestra computadora Vamos ahora a proceder a la configuración de dicho equipo Vamos a proceder a abrir nuestra aplicación TX-PRO Aquí podemos observar Las configuraciones que nos brindan Vamos donde dice Leer Donde está el símbolo La flechita azul Con el radio Ahí estamos leyendo el dato de nuestro radio El cual tenemos conectado Una vez leído Aquí aparece lo que son Nuestra frecuencia Que está de la 447 Hasta la 455 Configurada Una vez que nuestras frecuencias han sido guardadas Nos vamos a la opción de archivo A guardar como Seleccionamos Guardar como Y en este caso La vamos a agregar Como 1, 2, 3 Para reconocerla Una vez guardada Vamos a proceder a conectar la otra radio Es que ya hemos guardado la frecuencia Nos vamos a la aplicación nuevamente Seleccionamos archivo Buscamos el archivo que guardamos En este caso 1, 2, 3 Ahí nos carga nuestra frecuencia guardada Le damos al símbolo rojo La flechita roja Con el símbolo de radio Le damos a cargar Una vez completado Le damos a cancelar Y cerramos Ya nuestros radios están configurados ambos En la misma frecuencia En los 16 canales Solo aquí En Anderson Comercio